Como les prometí, ahora les voy a enseñar los truquillos Y ahora les voy a enseñar Otro más, otro más, otro más Ah, ya Recuerda la parte donde Eso Ya, ahora les voy a mostrar Una parte muy, muy genial Ya Ya, primero Les voy a enseñar a hacer esta parte Cómo se debe Ya Primero Esto arriba Ya, y si quieren mantenerlo por X razón Yo lo voy a mantener de puro ocioso Se coloca en una parte más o menos central No se nota tanto Aquí lo voy a mostrar Ahí se ve más claro Se coloca de esta manera Arriba Ya Es un truco bien imbécil pero no gusta hacerlo Ya, esta Esta hueá sí que es difícil Ya, primero Hay que deshacerse del Joshua ¿Por qué me cuesta? Ya, no importa Hagamos el plan B Uno Ya, normalmente Ya, normalmente La cosita que estaba aquí Golpeaba eso Eso lo lanzaba Y pasaba por abajo, 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 abajo Y te daba una vida Pero no subas al avión Pero no subas al avión Ah, verdad Esta parte Se hace así Corre, 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 no Uno, dos, tres, cuatro Se borró uno Ya Las personas que nunca han jugado a este juego preguntarán ¿Para qué carajo sirve eso? Bueno, esto sirve para esto Es súper útil Voy a tratar de hacer esta parte volando para hacerlo más rápido Corre, 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 corre Ya, este tiene dos partes para hacerse Y obviamente es lento No sé, esta es una pequeña duda que siempre me creaba yo cuando niño ¿Cómo carajo puede Respirar este imbécil Si Si se supone que está debajo del agua Y tira hasta burbujita ¿Cómo puede mantenerse el guanto ahí? Obviamente el tiempo sugiere cinco minutos justo Pero recordemos que los gorditos no son famosos por tener una resistencia increíble No No fuc fuc muere un mate a otro Esta parte Es recomendable hacerla con el Mario solo Porque con el Yoshi es un poco más lento Casi de nada Faltar, todavía voy a tener que dejar esto hasta aquí porque ya hay mucho que hacer Tendremos que hacer eso Vamos directamente ahora a la parte 3